Nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver, pero si esta noticia tiene que ver muchísimo con lo que estáis cantando Isabel Acerfín. Hey, shawty, it's your birthday. ¿Por qué? Es que en inglés, po, ah. Son cosas que pasan para el otro lado del planeta, ¿no? Entiendo, casi te necesito que nosotros siempre hablamos de esta marca que empieza con Belal. No, ya, ya. Que saca como producto medio extraño, ¿o no? Como medio novedoso. Ya vimos las zapatillas todas de Shamier que costaban no sé cuántas lucas. Vimos la bolsa de basura, ¿te acordáis? Sí, me acuerdo bien. ¿Qué más? Algo más vimos, ¿no? Ah, los aros de... Sí, los aros. ¿Te acordáis? Los aritos, claro. Bueno, de los creadores de la bolsa de basura. Y la chala fea, ahora llegó... Caca cartera. La cartera, pero esta cartera en particular tiene una forma muy peculiar. Cállate, cállate, de bolsa de papas fritas. No. Luchito, una bolsa de papas fritas como cartera. Claro, es como que usted echara su billetera, su teléfono en la bolsa de papas fritas. Claro, no vamos a decir la marca que empieza con él, ¿eh? Porque no, ¿pa qué? Pero cállate que esta cartera en forma de bolsa de papas, ¿eh? Cuesta 1.800 dólares. No. ¿Puedes creerla tú? ¿1.800 dólares? No, y fue así como furor en la fashion week de esta marca. Bueno, esta marca, bueno, son dos marcas que están colaborando con esta cartera, pero yo no me la compraría en todo caso. Ni pa' regalo, ¿eh? No, ¿cómo que pa' regalo, amigo? No, ni pa' regalo. ¿Cómo que pa' regalo? No pasa nada. Oye, queremos pasar por Carolina TV, la bolsa de basura. ¿Tenemos? O está en el baño nuestro director. No sé, ¿eh? No lo sé. Bueno, lo vamos a mostrar de forma precaria. Nadie sabe de él hasta las 9 de la mañana. Espérate, espérate. Lo vamos a mostrar de forma precaria. Ahí. Ahí está. Es una bolsa, bueno, usted sabe que tiene el formato de las papas fritas muy comunes. Y, no sé si con notan alianzas cabrosas, no se acaso ya. No, no. No, no hacemos saludos de alianzas. Y, eh... ¿Qué sale? Mi palo amigo. Aquí, eh... Vale, bueno, casi se me sale el nombre de la marca. Esta marca está confeccionada con cuero, ya. Es un precio bastante alto, Isabela Serafini. De verdad que ya es mucho. Yo creo que esta marca ya no... Innovar, ¿qué está innovando? Nada. Saca colaboraciones, eso es lo que está haciendo. Nada, pues. Oye, Lucita, ¿te acordás? Y de las famosas zapatillas igual rotas y sucias que costaban 1.450 euros. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. No, es cierto, es demasiado. Es demasiado. Así que, cabros, ahora ya llegó el momento. Quiero compuchar. Ustedes querían compuchar. Ustedes saben cuál es la nueva ley que rige en todo nuestro país para apoyar... Para apoyar al medio ambiente. Ya en los supermercados no se utilizan las bolsas plásticas que estamos acostumbrados. Ya se perdieron los empaques, ¿cierto, Isabela? Hace rato ya. Y a usted le dicen, deseas llevar la bolsita por 500 pesos. Oye, está cara la bolsa, maestima. Pero, Lucho, ¿tú eres de las personas que lleváis tu bolsa en supermercado o eres de las personas que siempre se te quedan en la casa y tenés que comprarla? La verdad, Isabela, yo soy de la persona que va a supermercado sin la bolsa y no compra y sale con todas las cuestiones en la mano. Más, yo creo que a más de uno le ha pasado, ¿no? ¿Me entiendes o no? Tengo como 10.000 bolsas en la casa. Lo ocupo para los trajes de Steph, lo ocupo para la ropa sucia. Siempre encuentro una función para la bolsa de basura que tengo que comprar. Ustedes, esas personas que llevan su bolsa, se la olvida, a veces la compra o sale con las cuestiones en la mano dependiendo de lo que lleve. Más 56, 9, 6, 2, 4, 5, 8, 2, 14. A mí me cobraron otro día 10 lucas por la bolsa. No, mentira, amigo, yo no te la creo, no, no te la creo. Luchito, yo igual tengo como 10 bolsas en la casa. ¿No es el problema? Es que voy al super, llevo el carro para el auto y dejo todo ahí agrandando. ¡Oh, qué rabia! ¡Qué rabia eso! Siempre, siempre que llevamos al super, estamos en caja y decimos... ¡Ah, se le olvidaron las bolsas! ¿La rabia eso, Lucho? Bueno, chiquillos, mira, yo soy de esos que no ocupan bolsas. ¿Ya? En ningún caso. ¡Ah! Sago con el carrito, llego al auto, todas las cosas en el auto y después lo mismo, en la casa, todo en la mano. No ocupo bolsas. Oye, pero es decir, la compra del mes, ¿cómo lleva ahí todo? No podéis ir, po. A ver. ¡Oh, Luchito! Yo bolsa en la casa, ¿para qué te digo? Pero ahí fiel. Toda granel y toda la maleta nomás. ¡Mira, son varios! ¿A granel? Aquí. Escucha uno, cada vez que lleva el super se le olvidan las bolsas. Si compra bolsas, compra bolsas y ahora tengo, igual que la antigua, bolsas dentro de las bolsas. Es lo típico, bolsa dentro de bolsa y bolsa dentro de bolsa. ¡Holi! ¿Cómo están? ¡Holi! Yo soy de esas que deja las bolsas en el auto. Ya. Entonces, si es que llego a salir para algún lado a comprar al supermercado, me acuerdo que las tengo en el auto y las dejo fijas ahí. Nadie me las toca. Nadie las toca. Mira, creo que deberíamos incorporar esta situación, Lucho, ¿no? A ver, hola. Yo dejo las bolsas en el auto. Siempre se me quedan en el auto las cuestiones. Este es un mensaje para todos los cochinos, chiquillos. A ver. Que anden con su bolsita cuando van a la playa y se lleven su basurita. Igual para los camineros y para los conductores cochinos que andan tirando las cosas por la ventana. Llévense su basura. No es su bien. Saca tus cochinadas ahí del escritorio, ¿ya? Sácate tus cochinadas.